La inmediatez y la practicidad son características de las casas Millenials, como la casa Love Millennial de Casa Coro. Por eso Protec implementó entre sus sistemas de seguridad un panel inalámbrico que permite administrar la alarma y el circuito cerrado de tu hogar sin cables, funcionando a través de una conexión Wi-Fi. Viví lo extraordinario de la tecnología, administrando desde una app o desde el dispositivo instalado en tu hogar tu alarma y CCTV. Suma seguridad, estética e inteligencia a tu casa. Contrata nuestros servicios al 021-620-4000. Protec. Viví lo extraordinario.